¿Qué onda, culto público? Yo soy Cristina Alonso y esto es El Clima Político en FA. Los diputados insisten en que ahora sí, el 28 de este mes, van a votar para eliminar el fuero. Tarde o temprano esto va a ocurrir, pero hay que ponerse al tiro. Porque el presidente del PRI, Martín Juárez, dijo que hay que ser moderados con este tema. ¿Qué significa esto? ¿Que los diputados del PRI van a dejar alguna clase de trampa? Claro, típico de PRIistas, y de panistas, y de perredistas, y de verdeecologistas, y de todos los demás. De lo que estamos seguros es de que el PRI quiere darse una limpiadita, no solo a nivel local, sino también a federal. Por ejemplo, nada más cheque la portada de ayer del diario Pulso, en la que pusieron al diputado Gerardo Serrano diciendo que el fuero se va sí o sí. Claro, chilito. Ay, chilito tan heroico. Y a nivel federal, desde esta semana han aparecido varios columnistas presumiendo el combate a la corrupción del gobierno federal. Si no me creen, cheque la columna de López de Origa en Milenio, en la que presumen los esfuerzos del gobierno de Enrique Peña Nieto para encarcelar a los exgobernadores corruptos. Pues muy chido y todo, pero no hay que olvidar que la mayoría salieron del PRI, ¿o no? Pues usted no se deje engañar. Yo soy Cristina, ella es Eufrates, y esto fue El Clima Político Infa. Yo soy Cristina, ella es Eufrates, y esto fue El Clima Político Infa.